Cristian Cardoso, precandidato a concejal por una de las listas del Frente para la Victoria, vienen trabajando durante la gestión, pero también durante estas semanas, caminando, recorriendo los distintos barrios. ¿Con qué se encuentran? ¿Qué les piden los vecinos? ¿Qué logran charlar con ellos? La verdad es que es un momento muy lindo, es un momento muy feliz. Lo cierto es que el caminar y la gestión es constante, y ya viene hace muchos años, ya del año 2003, que venimos desarrollando desde el Recupero, y también la transformación del Partido de la Costa, y lo mismo sucede en el orden nacional y en el orden provincial. Y notamos que hay mucha participación por parte de los vecinos, los vecinos están activos, hay una participación ciudadana muy interesante que acompaña, y eso es un ingrediente fundamental para el crecimiento de la comunidad. Y también estamos notando que las instituciones han tenido un crecimiento muy grande en estos últimos años, los prestadores de servicio, la comunidad en conjunto. En estos años, durante la gestión de Juan Pablo de Jesús, y anteriormente de Juan de Jesús, ¿qué es lo que más recupera a la gente? ¿Qué es lo que más valora? La verdad es que se ha hecho mucho, se ha hecho mucho ya partiendo de la base de aquel año 2003, cuando un ejemplo gráfico, en el año 95 fue la última escuela que se creó, que se construyó en el Partido de la Costa, y la siguiente recién fue en el año 2003, nuevamente cuando Juan de Jesús tiene el acompañamiento y la voluntad popular para la transformación del Partido de la Costa, y en aquel entonces, cuando se arrancó, en el 2003, se festejó porque llegó el primer camión con escobillones, ni escobillones había en el municipio, así que ya desde el vamos partimos de esa base, y todo lo que se ha logrado, todo lo que se ha alcanzado, la verdad que nos hace sentir muy orgullosos como costeros. Hoy la verdad es que ya no nos conformamos, hemos dado un crecimiento a toda la comunidad, estamos siendo exigentes y está bueno porque eso nos hace ser una comunidad de crecimiento y no una comunidad conservadora, y no teníamos ninguna carrera universitaria, terciaria, profesorado, nada en aquel entonces, y sin embargo hoy ya superamos las 40 carreras para llevar adelante en estudios universitarios, terciarios, profesorados, y la verdad es que no nos conformamos con ello, hoy ya queremos ser un polo educativo, y hemos hecho 400 kilómetros de la red de gas, 60 kilómetros de la red de cloaca, y no nos conformamos con eso, queremos seguir haciendo, queremos seguir resolviendo el tema del agua en distintas localidades. Hemos construido mucho, y eso mucho que hemos construido nos ha generado muchos servicios, teníamos menos de 200 servicios, hoy tenemos más de 400 servicios, esos servicios hay que ayornarlos más, hay que modernizarlos más, y en eso nos tenemos que encontrar todos los costeros, y creo que se está encuadrando todo ello para ir resolviendo todas estas problemáticas, y para que el partido a la costa de ese salto de calidad. ¿Qué rol considerás que deberá tener el Consejo Deliberante para los próximos años? Creo que tiene que ser mucho más activo, me parece que, recién hablábamos de crecimiento institucional, la participación ciudadana, y creo que hay que entender que el gobierno no es sólo el Ejecutivo, sino que las patas de la mesa son variadas, y que el Legislativo tiene que estar a la altura de las circunstancias, y hemos visto en los últimos años que hemos postergado a los vecinos de la comunidad por individualismo, por mezquindades, y hoy nos damos cuenta, o gran parte de la comunidad se da cuenta que muchos de los logros que tenemos hoy, los podríamos haber tenido hace 12, 10 años atrás, el ejemplo, y el caso de la policía local. Nos pone felices que estos chicos que son de acá, que sabemos que el compromiso es mayor por tener el sentido de pertenencia con su lugar, estén recorriendo las calles, pero la verdad que esto lo tendríamos que haber tenido hace muchos años atrás, y hemos postergado por la discusión, y mucho tiene que ver con lo legislativo, hemos postergado a las comunidades en tenerlo hace mucho tiempo antes. Entonces, está claro que, y ya que estamos hablando del tema de la seguridad, está claro que estas son herramientas duras, de que la sala de situación, que los gestiones antipánicos, que las cámaras de seguridad, que los patrulleros, la policía local, la PM, la policía de la provincia, son herramientas duras, pero la gran lucha que estamos dando, la estamos dando en ese sector, en la educación, en la cultura, en el deporte, y eso es lo que va a dar el salto de calidad. Todo lo demás hay que hacerlo. Igual, tenemos que tener mayor cantidad de efectivos, tenemos que tener mayor cantidad de cámaras, un mejor servicio de acompañamiento al gobierno de la provincia de Buenos Aires, tenemos que tener mayor inclusión, pero en la batalla que estamos dando y somos confiados, creemos que vamos a alcanzar a lograr este gran sueño costero, que es vivir en un lugar en donde todo es con armonía, en donde el crecimiento también va acompañado de la seguridad que sentimos al salir a nuestras calles.